vamos a ver Giza tal como lo teníamos en el otro la última jornada o sea la última sesión de cuatro partiditas vamos a ver cómo vamos a la vamos a ver cómo veamos cómo estamos la competición vamos a ver cómo estamos en el puesto 18 con 9 puntos no pensé que voy mal voy como el culo pero con el ibiza que más caray y hoy ha metido unos cuantos goles en contra tengo más pero he metido unos cuantos goles 10 goles qué pasa por favor el jugador reserva rubén undaba reina ha salido del club para que le den no quiero estar aquí no quiero entrenar bien de momento lo he sacado el ibiza del censo eso está guay soy yo y con la musiquita está de fondo y antes de nada vamos a vaya ya decía yo digo yo hasta esta equipación no me convence a ver si esto tiene otra equipación esa me gustó ahora vamos a cambiar la calcete de antegrifes que salen oscuros eso yo como el madrid en madrid me voy a comer las patillas ahí así está como el madrid es más que nada porque luego es que yo no soy capaz de que el freno no tenemos nuestro central grima o un poco regulero pues por ralph está bien a grima lo vamos a dejar ahí creo que tenía alguno por ahí y lesionado a ver si se recupera un poco no no tengo nada de lesionado vamos no por dos por dos tenerife enrique gallego samuel se ha subido no sé cómo se lee eso puede ser molesta el sonido o algo hay algo que molesta hasta tú eso no me lo digáis me siento más que tengo sentimientos para comentármelo el sonido hostia qué te pasa portero ahí está muy bien buen pase eso es un traidor tiene parado yo ahí no sé por qué me ha dado por decir esas frases del primer gran hermano mira el primer gran hermano de 2001 no no sé por qué me respetáis no, 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 no la cojas pero por qué la cojas portero que la han tocado a ella, vale, a ver si la puedo sacar, no la puedo sacar a jugar, vamos a sacarla ahí a voleo ¡Oh! ¡Qué maravilla de gol! Vamos a verlo repetido para disfrutarlo y deleitarnos con la jugada, mi jugada clásica de cabeza o sea, mi jugada, ahí, centro, mira, 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 otra repetición, pero por gusto de la máquina, no porque yo le haya dado claro, soy tan bueno, pues pasa lo que pasa, venga, Ibiza, que vamos a primera, vamos a por la Europa Europa, ambicioso sí, señor, viva la fiesta, no, 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 no me lo vayas echado pues, 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 partí de la pierna, partí de la pierna, bien, 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 colocado ya, algunos comentarios, algunos comentarios, parece que tienen doble sentido, eh, eso de que se la toca que está bien colocado, a qué se refiere, no, 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 hostia, quería que le vea el portero, me cago en la más serena, no pasa nada, lo podemos rematar, ahí, ahí, jugando al toque al toque, ahí, 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 circunscribe, circunscribe, uy, no, 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 pues, sí, Oye, ¿cómo corre el 7? El 7 es bueno ¿Quién es el 7? ¿Quién es el 7? El 7 es bueno, ¿eh? Davo Davo, azul Va por la izquierda Davo, bueno, ¿eh? Si teníamos una victoria Y... Casi, casi Pero yo creo que juega mejor que yo, ¿eh? Vamos a ver las estadísticas Que ahora, si me apetece ver las estadísticas Con el Málaga, no quería ver estadísticas Ahora sí 65% de posesión Una maravilla Y tantos de gol, vaya perdido Me ganan en eso Joder, me ganan en todo Me ganan posesión Vamos, vamos, vamos a Ibiza Al ataque, al ataque No, no, no No La chica, guay Uy, hostia Copa Europa se está dejando, ¿eh? Aunque estamos en segunda La Copa Europa no... El jugador lesionado ha vuelto Lesionado Hostia, me han lesionado a mi goleón No, pues, no puedo lesionado Porque Hostia, tengo los dos lesionados Que desgraciado, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa Como me ha gustado el Davo este Para... Vamos a poner a Davo Si que quiera Que no le metan más goles Vamos a poner a Davo por... Por... Por Castel Y... A Castel lo vamos a cambiar Por un lateral A ver... A ver si funciona Como... Por lo menos para subir la pelota Y darle el paso Vamos a Davo Puede ser una opción muy buena para... Ahí, ahí, ahí Voy por contra Voy por contra Uy... Ahí No, no, no Mierda Ah Uy... Qué pita No, no, no No, recorre, recorre Que está Ahí Caga con la mano Ahí La defensa buena Hostia Todo el mundo más Serena No Venga el portero El portero A ver Este portero no es malo Mierda Este portero no es malo Pero lo tengo que comprar Otra con más garantía Ahora es Oh, qué golazo Qué bonito Por las cuadras Oye Ese ha sido mi cambio Ha sido el tal Davo ¿No? O Cristian ¿Quién ha sido? Davo, Davo Ha sido mi cambio Que lo he visto Lo he visto Me he fijado en sus características Y he dicho Hostia Davo Mola Esa es mía Esa es mía Ahí está Sigue con el balón controlado Push Quita, quita, quita No, no, no Corre, corre Venga, tú ya Oh Oye Davo Acabo de descubrir un crack Hostia Davo ¿Dónde estaba? Bien Fuera, fuera, fuera 3-1 Gracias a mi descubrimiento A mi buen ojo Toma Eviza Eviza Vamos directo Vamos directo Vamos directo Vamos directo Bueno, primer partido Oye, estamos a mitad de tabla En mi vida he visto Yo A mí en Málaga Mi antiguo equipo Está ahí Con mis fichajes Y todo Dice, por favor Julen Costa Ha entrado al club A ver, Julen Costa ¿Qué le echas? Es un portero Pero Si no he vendido al otro ¿No? Ya tengo dos Tras porteros Vamos A ver si podemos Como estamos De pasta Nada Que nos mandamos Al portero Bueno, vamos a dejarlo Creo que el equipo Está funcionando No me hace falta más Ahora Tengo la delantera muerta ¿Eh? Lo cambiamos A Castel El problema viene Que si yo pongo A Davo Aquí El problema viene Es que se me va a lesionar Seguro Eso suele pasar Que cuando coloca Alguien Porque pone que Davo Estupendo ¿Veis? Lo han hecho El cambio Ahí Davo va por la izquierda Vale Va por la izquierda Tengo alguno mal lesionado Tengo a Castel Tengo la delantera Es que tiene que haber fichado Otro delantero Aquí tengo un delantero Que va bien de cabeza Lo de la F Creo que es atacante Y la P Creo que es pase Va bien de cabeza Creo que la F Significa que Se posiciona bien En la delantera O sea que busca el hueco Y para rematar A ver Tengo otro Mira Este parece que va bien Cabrera Venga Me arraiga Por si se menciona Davo Y Lo pongo por Castel Que se recupere Porque más delantera No tengo No No tengo más delantera Vamos para allá Venga Segundo partido Yo que golazo He metido Davo 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 Bueno Que lo he visto Y lo he visto Ahí He cogido la pelota Digo No Tengo que voy a encontrar Y que rápido Vas Este es mi antiguo equipo Traidores Que me hicieron La cama Me hicieron Me hicieron Lo de Koeman Adivinó su intención Estaba cerca Corre Corre No No Parado Cuidado Corre 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 Otra vez Eso lo he dicho Con doble intención Estaba en el equipo ¿Qué? Abajo 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 Ahí Ahí Fútbol control Esto es fútbol control No me voy a decir Que no No, no, no Ahí Fútbol control Fútbol control Ahí Fútbol control Parece que tenga potencia En el disparo Pero bueno No No Corre Ahí Ahí No A ver Rubio ¿Quién es Rubio ese? Tengo que Tengo que aprenderme los nombres Ahí Saca la jugada No puede No ha cogido Esas cosillas Como que se le quede El balón pegado Que haga control O que regatee Que es cuando está driblando Cuando cambia de dirección Eso importa bastante Como no localiza Bien el jugador Continúan con la pelota No Uff Málaga que me echó Traidora Que son unas traidoras No he visto yo Si están todavía Mis jugadoras ahí Los que yo fiché Yo creo que sí Que están por ahí Triunfando Porque el Málaga Va a mitad de tabla Es un rival directo Vamos Ushashot Shumashot Vamos a intentar Sacarla a jugar Un balón perfecto Un balón perfecto Un balón perfecto Un balón perfecto Está bueno más Uff Recibe el pase Y ataca peligrosamente Ay No Mierda Más falla el pase Es Ah Eso no es bueno El que ha sustituido A Davo No es demasiado bueno Un asco del centro El campo Como pasa Un ataque No Ustia Todavía tiene la posición Cago la más Puto Málaga Perdón con la Málaga Pero que era mi ex equipo Más me hicieron la cama Que se vio a las claras ¿Cómo voy a perder? Yo soy cero Traidora Que soy Dauda En mis fichas Estrellas del Málaga Han metido algo No sabe que era bueno Y tiro Dauda Ahora sí me trajo alas ¿No? Asqueroso Ahora sí me trajo alas ¿No? Muy complicado Muy complicado Muy difícil Qué buena defensa Qué buena defensa Qué tiempo De 85 Lo tengo muy complicado Para empatar Muy 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 difícil Cago la más No Corre Corre No Y yo que no iba a celebrar las goles Traidor Era un traidor Dauda Asqueroso Y ha celebrado las goles Y todo ¿Cómo lo celebran? Y ahora la mierda Bueno El segundo partido Ahora Ahora vamos a Estamos fuera del defenso todavía Ahora ¿Qué oferta tengo? ¿Por quién? Cristian Herrera Ya Oye Qué buena Ah no Querido Ojalá podamos comprarlo Por 160 Estaría idiota Más Más pasta Vale Han ofrecido 200 ¿Qué puedo fichar con eso? Podría fichar A dos malillos Pero es que Es bueno Cristian Herrera Es bueno A ver Un segundito Que mi gato Está pesado Un segundito Un segundito Un segundito Que no Es bueno ¿Qué pasa? Deja Que ya no Es bueno La que está la cruzada la vamos a considerar vale vamos a mirar un momento en el mercado porque si me dan 200 tengo para pagar creo que podemos pagar el equipo si puedo pagarlo vamos a echar un vistazo a ver si hay alguno y condición a lo que hay de momento de delantero no hay nada así ha ido alex alegría vale 250 y si el que vende alex alegría del burgo vamos a mirar para la próxima vez como lo considerado y me dura una oferta por lo semana una jornada más alegría el burgo no hay aquí nadie que me tiende a goles el falcaz de rayo vaticano como no sube esta temporada la almería diego souza de la almería venga vámonos ya lo consideraremos vamos a ver si fichas donde andamos ah no está lesionado se ha recuperado que no se oye la música de no se oye la música del menú porque donde está donde está mi delantero no había no lesionado este hasta el vamos a cambiarlo por davo a davo lo cambiamos por hill y lo dejamos aquí vamos a probar podemos probar a cabrera sacamos a uno que tenga grima grima que donde estaba grima grima estaba aquí grima estaba aquí grima estaba aquí pues no me acuerdo vale vamos a sacar a grima lo dejamos ahí y vamos a probar a vamos a probar a cabrera a ver si funciona dice que es rápido y si no luego sacamos a castell o ardera herrera mi golava vamos a jugar el tercer partido y nos vamos a ir después al de antipas xx 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 xxx xxx xx 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 xxx xxx me van a machacar me van a machacar vaya me van a dar un palizón no coge la pelota vamos a cambiar voy a cambiar puedo cambiar a alguien no puedo no para ahora poco no pueda sacar a un jugador ya que no 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 me atrevo ni a sacarla a intentar jugar anda que yo estuvo probatura de es muy complicado sacar a alguien de la cantera desde la segunda yo creo que es mejor que vaya por lo seguro hasta que suba a primera e intenta sacar si me tengo desde su casa eso me pasa por hacer pruebas venga vamos a sacar y hacer otra me cago en la macena ahí viene una sustitución podríamos intentar levantarlo a ver si se mete un gol rápido podría empatar el partido con la única de empezar con la victoria manteniendo el equipo fuera del defenso y coste que subir un equipo pero bueno tiene quienes si es que todos me meten goles están repartiendo los goles a ver la única solución que veo yo a poner otra verdad voy a intentar ya nada no hay ninguna solución sufrir este partido el portero esto le va a dar confianza qué palizón me están pegando la defensa tiene que seguir presionando pero ya no se caza imposible para esta gente si me disparan desde mí me van a meter otro joder pero quién coño esta gente ya está lesionado ese no me mete a colar me mete a colar del lado ahí 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 sí ahora encuentra un compañero para pasarle la pelota me cago un fin ahí lo está abordando no se la han dejado quitar oh me harán más ahí no me lo han metido te quipa Lizón la leche estoy sufriendo aquí unos correctivos joder pero bueno si es que cada disparo un gol verdad Kiro mi gato técnico que nos meten a tragaros Kiro madre mía qué palizón 06 y antes del Málaga off qué bárbaro verdad Kiro cuánto traído no pero el Almería tiene que estar ahí arriba claro está el primero con jugadores de primero cualquiera vale pero la diferencia de jugadores porque cada vez que han disparado no puede ser a ver que tengo más oferta por quien por Davo 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 no lo vendo vosotros traidores rechazados ahí ya vais mi rechazo asqueroso a ver espérate un segundo a ver voy a mandar a Cristian Herrera vamos a mandar vamos a aceptar esto vamos a fichar a a que he visto antes que parecía interesante tengo 400 para fichar vamos a fichar uno un poquito mejor Alex Alegría no sé por qué me da a mí que va a ser bueno y además creo que es el único viable venga un poquito más ahora si con eso es suficiente vale lo hemos conseguido vamos a cambiar al jugador vale Alegría Esteban Egezabal venga vete por ahí que nombre es más raro en el último partido de la jornada está a ver tengo alguno lesionado Davo yo creo que Davo incluso podría ponerlo en el lugar de Diop pero es que Diop es mi mejor jugador medio millón de cash mi Amstrad tenía 64 cash bueno qué bonito ahora quiero es el gato más bonito la dana bonita pero tú también lo harás es suave vámonos no logró superarlo la juega en corto un compañero estos son más de mi cuerda ya más de mi llegada los de claro en Almería no es que en Almería joder adivinó su intención como los partidos de Copa de Reyes que los juegas con gente de primera y te meten con los balizones casi casi este partido que ganarlo el de la Almería bueno ha sido un poco humillante lo podía haber simulado es que contra los primeros tal como está el equipo ha un poco perdido de tiempo se la he dado porque se la merecía creo que no trata bien a su mujer y tal y hay que pegarle una pata por atrás y reventarle las carillas vamos no uy qué suerte hostia qué suerte vamos vamos súbela súbela venga esta tuya se me la han quitado a quien le ha dado uy no 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 joder no ha soltado la suelta come on vale como va no no estás de quieto ya ahí correcto 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 suéltala no quieres y y no 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 cago en la base arena pero cero es que vaya paición que me ha dado hostia que sorprende la verdad que disparaba se nota la diferencia de jugador joda que si se nota vale no me ha lesionado normal no no coge la pelota mi cago para ti 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 el árbitro le saca cartulina tiene dos tarjeta no con chica pero que me ha metido un gol directo desde ahí pero bueno no pero bueno están pasando un poco ¿no? joder pero dale che vale voy a hacer una cosa voy a cambiar a Dabo si consigo subirla ahí voy a cambiar Dabo y voy a poner delantero ya me estoy cansando Dabo me parece a mí que va a ser mis fichas estrella ahí lo que la mano ha disparado una vez vale vamos a cambiar a Dabo ya 274 Dabo por alcalde no sé si 20 no pero que este vale y ¿qué tengo por aquí? y ahora cuando pueda cambia la atrás un balón perfecto el portero la vio venir a Dabo tú solo vaya vaya jornada más mala vaya jornada de mierda con lo bonita con lo bonita que fue la de ayer ahí sacando a Ibiza de descenso bueno pues nada esta ha sido la jornada de cuatro partidos tres derrotas he tenido tres derrotas y creo que estoy otra vez en descenso ¿no? no sé si bajan los cuatro últimos bueno pero estamos en descenso pero yo creo que podemos recuperar la senta venga vamos a grabar y nos vamos al Dane and ass vale ha lesionado es que de delantero voy a tratar vamos a sacar a Castel de delantero voy a tratar y el Dabo este es rápido estoy por lo que pasa es que Dios está un poco malo y es el mejor de mi equipo vamos antes de nada vamos a dejar el equipo tal como está porque no tengo a nadie más lesionado ¿no? tengo por aquí fuera de la convocatoria no tengo a nadie nada a ese que no lo venden es atrás vamos a comprobarlo pues madre mía amarilla o sea tenemos que cambiar las equipaciones de agente a ver yo creo que lo diferenció bastante vamos a por allá vamos a por allá Antonio vamos a por allá hombre que está bien hardcore con esto tanto ganar a gente de primera entusa no respetáis a nadie ni a nada te he bajado esto mucho vamos para arriba vamos 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 hay que ir con tranquilidad eh lo principal es no perder o sea mi objetivo no es golear ni siquiera intentar ganar sino intentar mantener la portería cero con eso me debo de conformar al principio ahí uy bueno bien mientras tengamos la pelota nosotras no no me han lesionado me cacho y la madre sé que esta gente se rompe se rompe con mirarla a ver que me han lesionado anda al delantero que acabo de sacar pues no tengo delantero tengo la alegría ese pero a regulero vamos a sacarlo a ver si claro que si lo tengo complicado lo tengo complicado es que vale vale wow que patada más brutal pero por qué ay me cago la mano mish ya pues estamos atacando bien y no no somos los blancos somos los blancos corre corre es que está muy lago es que está muy lago tenemos que intentar llegar con la pelota más controladita ahí quieto corre 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 no no va de verde en alcorcón pero es que se lo he cambiado yo por el tema del contraste que en este juego en esta versión te da la opción porque es que a veces no se diferencia es que a veces te duele la vista son tan pequeñitas las jugadoras me cago la mano me cago no 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 fuera 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 vale cuidado corre corre ahí ahí vamos a la pata mmm si es que si es que tiene muy poquito disparo tiene muy poquito disparo se me han lesionado los dos titulares vamos vamos para arriba venga ahí con tranquilidad con tranquilidad así así ahí devuélvesela bueno mientras tengamos la pelota ahí venga no sustituto vale ahí no toma bueno ese ha sido el sustituto el tal alegría bueno alegría te tendré en cuenta en la fiesta de navidad de la empresa no te de dar el bocadillo el sándwich que doy de regalo no 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 vale lo tengo complicado ¿eh? me parece que lo llevo controlado pero yo sé perfectamente que me meten un go casi siempre me cago la mano pero no uff bueno no me ha lesionado no te he equivocado te he equivocado un fallo un fallo un fallo cualquiera no no uy uy para que me piden penalti vale vamos a intentar sacar la jugada no ahí está el tema del control de que cuando la coja uy cuidado uy 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 vale 89 estoy a punto de ganar el partido venga vamos a terminar atacando uy qué mala suerte porque me he metido otro golillo bueno bueno hemos ganado hemos ganado el primer partido de la jornada estupendo y vamos a salir de la zona de descenso seguro y alegría se ha aportado muy bien bueno muchas gracias va por ustedes va por ustedes estamos estamos en la posición 16 ahora que sí ahora que sí hemos ganado el partido con todo el merecimiento del mundo pues venga vamos a seguir a ver quién se nos ha lesionado tenemos el equipo recurriero eh y la alegría este que además es un cedido o res me parece que ha cedido o sea que no tiene contrato que está aquí como de prueba creo y no tengo más delanteros no ah no cabrera ha lesionado alegría bueno no alegría el fichaje que hice la última vez que no me acuerdo ya vale vamos a cambiar a este que está lesionado a ver no veo yo que ninguno se adapte y la alegría este no probamos al lanzar lazar cabrera pero está lesionado no vamos a probar a nadie bueno vamos a dejar a esos dos ya está no hay nadie más lesionado y a ver sin convocar no tenemos a nadie ¿no? sin convocar vale a ver si estuviese jugando sin retransmitir a algún partido de entrenamiento haría pero goles y esto que es de goles ah vale es que es para ver las estadísticas también vale ¿cuánto tengo de pasta? tengo 85 no puedo hacer nada si bien diese a este podría intentar buscar un delantero un poco más a ver si hay algún delantero en condición ¿no? Álvaro Negredo sí hombre vale todo lo que cobra mi equipo vale pues venga no no lo voy a probar lo voy a probar lo que pasa es que joder son un 105 a ver me pasa como con el Fly Simulator la leche es que es una burrada de 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 disco duro lo que ocupa lo voy a probar por supuesto con el Forza 4 lo que pasa es que yo el Forza 4 no lo he no lo he reventado todavía entonces si lo probaré por supuesto ya que estoy pagándolo tendré que probar las novedades pero bueno todavía fíjate tengo el Age of Empires es que es que es una burra de disco duro lo que cada juego ya te ocupa y todo por la tontería de la textura bueno venga el próximo equipo que nos que nos toca jugar es contra el Wesker el Wesker ¿dónde va? el Wesker está el quinto bueno pues el Wesker parece bueno vale pues nos tendremos que ir con el equipo este regulero Grima hostia Grima no no Grima hay que ponerlo Grima va por la derecha RB pues ¿de qué clase de formación tengo yo? no me gusta super esta no me gusta esta está bien esta está mejor esta me gusta vale Grima hay que ponerlo Grima hay que ponerlo Villar a ver Villar pues Villar no es malo Boget sabes Boget 300 venga pues vamos a dejar Grima ahí Grima es bueno tiene control pase y estoy por si selecciona diop podemos colocar Grima ahí y vámonos vámonos puerta 5 lo probaré mañana si acaso lo que pasa que bueno es un juego de coches y necesita invertir tiempo y además un juego de exploración también porque aparte de las carreras y además tengo que probarlo a verlo como me tira mi ordenada porque yo no voy a correr ahí ahí está ahora mismo hostia no lo intento directo mis jugadoras no hacen esas cosas mis jugadoras son honrados no me tengo a la de falta directa hostia me lo han quitado no 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 corre 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 uy bueno con este equipo lo voy a dar a jodido este equipo cago en la más con Extremadura este Extremadura no que que es la Extremadura no ah no el Huesca coño el Huesca Huesca pues son buenos estos son buenos van súper rápidos esos jugadores quieto ahí con quien en ahí 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 me cago en la más quieto corre 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 no 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 fuera fuera uy el segundo partido está chungo vamos allá por el empate asegurar aguanta 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 se la ha escapado eso es que no tiene control eso es que le falta control no cuando se lo quitan cuando se acercan los jugadores el regate es que es muy difícil de ahí es muy difícil tengo que intentar estar más cerca para poder disparar o no 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 se queda indestructible bueno eso lo verás tú asqueroso que vas en contra de Livisa ahí está corre corre no no se ha portado se ha portado bueno 0-0 pero eh y disparar he disparado dos veces ellos han disparado tres creo a ver he jugado bastante bien siendo bastante inferior he disparado dos veces y ellos han disparado tres bueno y creo que tengo más posesión no no creo que sí vamos no 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 ahí oá cógela ahí me cago en el mal hombre estoy defendiendo muy bien no han tenido oportunidades me han podido perfectamente mierda es que son muy lentas si es que mis jugadores son muy lentas no 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 bueno más portero se está se está portando eh bien eh no a pasar de que es del baratillo dispara o o sale un sonidillo de de chiquito la cansada he metido el go al remanguille ahí extraño porque el jugador tiene regate no tiene disparo no tiene disparo no tiene disparo pero tiene regate no uy para meterme el gol yo solo porque he sido yo eh he sido yo el que se ha metido el gol he sido yo menos más que el portero creo que es obsesión no no de cabeza no no de cabeza no obsesión dispara asqueroso ahí no la suelta no la suelta cuando pilla joder me suelta ¿dónde está? que estaba ahí cago un ramo yish bueno comprensible pero joder pero joder sigue molestando pero joder hostia le han partido las piernas corre 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 mierda uff el empate está en peligro no vale mierda necesito un delantero con marco más alguien que me dé algo de garantía para poder mantener la pelota tengo que hacer ahí virguería para poder uff menos más que el defensa lo ha despejado eso era gol seguro no uff tío minuto 90 me iban a matar el gol en el minuto 90 joder uff bueno lo que digo en estos juegos este juego es que cualquiera te pinta la cara y yo vale yo mi equipo es inferior pero da igual que tenga un equipazo como te despiste te pueden pintar la cara vale mantenemos 16 si 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 mantenemos la posición ahí ya estamos desde el censo el burgo está con 14 con 13 bueno estamos estamos bien a ver si germán parreño quién es germán parreño a ver cuánto me ofrecen por germán parreño vale 130 ah el portero si 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 lo acepto no me he arriesgado si si necesito la pasta este momento este es mi portero titular donde está mi portero titular ah mi portero titular es Alex Domínguez vale pues lo vendo lo vendo ahora mismo vale ya tenemos algo de cash algo de pastilla a ver cómo va el tema del business 32 más 150 oye vale no podemos fichar nada a ver si hay alguno por ahí barato alguno que 800 pero en serio si no puedo si no puedo si es que no me parece a mí que el portero del estadio cobra más que el equipo entero a ver uno trasero a ver hay uno que es rápido vale un millón y medio si un millón con con 100 mil 1,100 mil camilo camilo nena 150 150 rápido a ver puedo meter al equipo en una quiebra técnica pero lo puedo aguantar pero tengo una gran partida valmiera y tan bueno no parece que sea 150 a ver y si cojo los frescos 150 algún mangurrián que tenga por aquí que no me guste lanzar cabrera es que tampoco son malos pero vale no vamos a fichar a nadie no lo vamos a intentar creo que lo que voy a fichar no va a ser mejor no va a ser mejor claro que sí claro que sí voy a la comida a la cocina ya y come y ponte fuerte para esta noche pues claro que sí una servicita una servicita vale pues a ver la alegría este no me gusta nada así que vamos a coger a cabrera que va bien de cabeza yo necesito no me da igual y a castel es que vaya a jugar ahora el cabrera en un momento y a castel vamos a probar a ver si va bien hay uniforme vale se diferencia bien no venga vamos a el girona son buenos ten gente de primera levántate ahí te has creído tú ahí descansando mierda vale a ver si tengo suerte que pena que pena que pena cuidado con esta gentuza no el girona vale voy a intentar sacar la jugada no vale lo de sacar la jugada no sé si es buena idea vale quieto 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 uy quien es ese creo que es el diop es el diop es que el diop es bueno no podía probarlo a lo mejor delantero porque lo mismo me va bien no 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 corre 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 tú solo uh diop ese es bueno me parece a mi creo que subí arriba a ver si me hace algo en condiciones podemos probarlo un rato vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a cambiar a diop por cabrera ¿era? además está está mal espérate vamos a cambiar a este por este y a este creo que tengo algún medio por aquí no medio centro grima bueno grima bueno sí 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 no saca mamoncete no saca dicho ¿dónde está grima? a la grima por este que está rápido y reparte bien sí vamos ya está Mardini diciendo las gilipollas perdidas junto ahora no vamos vale hay que tener cuidado porque cuando colocas a un jugador que no es de su posición en la posición que se lesionan corre ya se me ha lesionado no me ha durado nada ni un ataque macho pues a ver como está si está bien si todavía aguanta aguanta ya está por lo menos un ataque antes lo digo antes se cumple bueno es normal que pierda con gente que tiene jugadoras de primera es normal y más haciendo experimentos al Girona bueno el Girona descendió el año pasado ¿no? o hace dos años y no que lento es Dios o está o es por la lesión es demasiado lento tengo que cambiarlo no me sirve no me sirve voy a colocar a oh no penalti bueno da igual lo voy a cambiar vamos a cambiar a Dios por Grima ya está este partido pues lo tengo complicado para levantarlo es tuani claro sé que tienes gente muy buena no sé al final me va a enganchar alguien gentuza que soy una gentuza no va hay no hay hostia a este me lo han matado ya bueno vamos a cambiarlo ya joven macho y tú por hacer experimentos dios bueno todavía aguanta bueno pues aguanta y no estoy lesionado de muerte qué disparo más ridículo no no joven macho con lo contento que estaba yo por mitad de victoria es que es muy complicado muy complicado esto dispara contra te quedas ahí con la pelota venga contra venga tú solo pasa del otro ha llegado antes el lateral delantero que estaba al lado lo lento que es a tomar viento venga que no metan otro ahí ahora se acaba ya la pesadilla esta no ya es que es muy liso hay mucha diferencia entre los equipos que tienen jugadoras de primera y los que están en segunda hay una diferencia brutal bueno pues necesito fichar más necesito fichar más pero lo tengo complicado seguimos ahí 17 quien tiene un partido menos el Alcorcón y el Mirandá el Mirandá cuántos puntos tiene 17 bueno la copa la copa del rey para mí la copa del rey me importa ostras está muerto para la temporada me he quedado sin mi mejor jugador para hacer hostia se ha muerto descansa en paz que está fuerte está lesionado para toda la temporada pero se ponía que no estaba mal hostia estoy consternado pobre pobre papi dios pobrecillo joven 8 a ver este que tiene tiene regate pase control pase control y velocidad pues menos mal que tenía velocidad hostia está muerto ha fallecido descansa papi dios mi mejor jugador a la mierda hostia pues lo tengo jodido eh a ver si puedo sacar a alguien saca a nadie no tengo a nadie no tengo nada vamos a probar a ese tipo y Miguel Ángel Guerrero está lesionado vamos a cambiarlo por este ese mismo madre mía este partido creo que lo voy a a simular el del levante este lo vamos a simular no me apetece no me apetece jugar este partido me va a matar zoom 1-3 igual lo vamos a simular venga el siguiente si lo jugamos que sería el cuarto no porque hemos jugado 1-2 1-1 hemos empatado uno hemos ganado otro en el tercero el cuarto jugamos al Lugo el Lugo si es del Lugo si lo jugamos el de la copa de rey no me interesa jugarlo vale a ver como está el equipo cabrera está medio medio mal a ver Jiménez vamos a probar a Jiménez pero Jiménez es el entorno a ver vamos a buscar a alguien que sea rápido vamos a probar a Grima a ver espero que Grima funcione mejor que ese vámonos bien porque no soñé la música del menú no no entiendo eso ah yo creo que el Lugo es de mi nivel no puede ser que tenga jugador ahora de primera para el momento juegan al toque ojalá coño acá es el último partido de la jornada de venga acá hay que terminar con victoria si es que lindo uy al poste me cago en la más no mierda que malo ese no escapa ni de coger no hostia estos van me van a matar un golazo en breve mal 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 tengo que cambiar los adelantados del sitio este no controla la pelota una mierda vamos a cambiarlo del sitio a ver si va un poquito mejor a todos si la alegría va mejor por por la o sea por la derecha o sea es que o sea medio presupuesto del equipo se me acaba de lesionar se acaba de morir pobrecillo no 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 con un empate me conformo eh para nada el equipo muy complicado muy complicado corre 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 no corre corre se cae muy lento se cae muy lento no llega ninguna y para tú cago en la mano trácatelo tú no 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 estoy haciendo lo que puedo es complicado 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 ni dispara la jana ni cago en la mano un penartillo un penartillo por ahí bueno bueno estamos luchando estamos luchando ahí corre corre uy por lo menos de la honrilla hombre ya va rojela contra pero bueno no se la pasa tan lejos vale vale no tiene disparos no tiene pases no tiene control nada caca caca de vaca achicando balones si no me meten una goleada de por lo menos cuatro goleos más corre corre vamos por lo menos a ver si podemos engañar la estadística cago la moz ni partiendo por pierna hay que todo vale vale ahí 79 79 no me lo eche porque lo que me faltaba ya uy bueno pues puede ser que entramos en descenso otra más cógela como pero bueno tírate de cabeza se tira de por ser mosca no muy complicado muy complicadito lo tengo difícil difícil y lo que he fichado se me ha ido todo se me ha se me ha echado bueno pero continuamos espérate todavía faltan por juego unos cuantos a ver como acaba la jornada próximo partido a ver como acaba uy estamos rozando el descenso a un punto del descenso bueno pero contra quien hemos jugado hemos jugado con el Girona que tiene hemos jugado contra el Girona que tiene gente de primera y este que hemos jugado tampoco es que también tenemos el equipo muy mal era el Burgos no sé contra el que ha más ah contra el Lugo pero es que el Lugo no está malo es nuestro equipo el que está reventado bueno pues nada vamos a grabar estamos aguantando yo entiendo que pueda parecer Música 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 ¡Suscríbete al canal!